Bueno, doctora Beatriz, Elena, bienvenida y le voy a ofrecer un cafecito, aunque me dijeron que el mejor tintico que uno se puede tomar en Bogotá es el de su oficina. Bueno, buenos días, Manuelito. A mí me consta. Así. Muchas gracias por esta invitación, yo sé que aquí el tinto también es espectacular, aquí no lo tomaremos. Ah, bueno, muy bien, ¿le gusta con azúcar, sin azúcar? Un poquitico de azúcar. Un poquitico de azúcar, ya se lo voy a pasar para que usted, a su gusto. Doctora, hablemos primero, arrancamos este programa, de hecho, hoy en Despierta Bogotá, con la información sobre el relleno de Doña Juana y sobre una advertencia para un posible cambio del operador. ¿Cómo está esa situación? Bueno, para nadie es un secreto que hemos tenido algunos inconvenientes en el tema del manejo del relleno sanitario de Doña Juana. Inconvenientes que esta administración no se ha inventado ni que nosotros los generamos, son inconvenientes que vienen desde el año 2011, cuando entra en operación este relleno, por las circunstancias que sean desde años atrás, pues también se ha tenido un poco de problema con el relleno sanitario de Doña Juana. ¿Qué hemos estado haciendo con nuestro alcalde? Organizar este relleno sanitario de Doña Juana, que a veces tenemos dificultades, ustedes saben, las lluvias, en Bogotá ha llovido, la precipitación ha sido casi el triple de lo que normalmente es. Entonces, esto ha afectado muchísimo las vías al interior del relleno sanitario, las plataformas donde hay disposición para que los vehículos vayan y depositen allí los residuos. Esto es lo que ha dificultado mucho el tema y también, digamos, aquí tenemos una cosa y es que entra el nuevo esquema de aseo. Este concesionario sabía que se le paga cada vez que se vaya facturando y recaudando del usuario, pues obviamente entramos a un nuevo esquema, la facturación es bimestral, entonces iban a tener que esperar unos días para que pudieran llegar, como es todo esquema de aseo. Esto no es solamente para Bogotá, esto funciona a nivel país. Afortunadamente nosotros ya se le ha girado a la fiducia de CGR los recursos adeudados, ya les hemos pagado la totalidad desde el 12 de febrero hasta el 30 de abril. O sea, ya estamos al día en los pagos, ya tienen ellos que adelantar todas las acciones que tanto la UAES como la interventoria les ha dicho, para que tengan al interior del relleno las vías adecuadas, la disminución de los olores, el control de las moscas. Eso le quería preguntar, ¿toda esa infraestructura al interior del relleno de Doña Juana va por cuenta de CGR, no de la unidad de administración? Va por cuenta de CGR porque el distrito tiene concesionada la operación del relleno sanitario, es lo mismo que los prestadores de aseo. El aseo en la ciudad de Bogotá pasó de un esquema sui generis a ser una concesión, que hicimos un proceso solicitatorio, y entonces ya tenemos cinco concesionarios responsables del aseo de la ciudad, y tenemos un operador que maneja relleno sanitario responsable del relleno sanitario de la ciudad. Ahí le quiero preguntar, ¿quedó mal hecha la estructura económica de ese manejo del relleno en su momento? En nuestro criterio actualmente consideramos que hubiera podido ser mejor que debían tener en cuenta los ciclos de facturación que se hace a los usuarios, desde ese momento se debió haber tenido en cuenta, y reglarlo en el contrato. No se tuvo en cuenta, entonces nosotros estamos organizando este contrato que nos dejaron, no podemos cambiar las condiciones de esa licitación, tenemos una prohibición legal, condiciones de una licitación no se pueden cambiar, entonces nos toca convivir con esas condiciones, pero pudo ser mejor. Pero el operador tenía en cuenta que se le podían presentar retrasos, es decir, él estaba al tanto de eso. Claro, el contrato y en la licitación se dijo que se le pagaba al prestador teniendo en cuenta el recaudo de la tarifa de aseo, y toda persona que maneja el servicio de aseo, un relleno sanitario sabe que el recaudo, esto no es el mes y ya se recaudó y se pagó, sino que viene el recaudo es bimestral, entonces vamos a tener, ahorita estamos recaudando lo de meses anteriores, no es que lleguen a las cuentas de los prestadores de aseo el mes de mayo, ya lo tenemos ahí, no, porque mayo se paga más adelante. Doctora Beatriz, pero ahí, porque a la gente lo que le interesa, digamos, es dos cosas, es, mire, a mí me interesa, sobre todo los habitantes del sector, es que no hayan vectores, que no hayan insectos, que no hayan todo ese tipo de cosas, y lo otro es que, al otro le dicen, no, a mí me interesa es que no me suban la tarifa, ¿cierto? Doctora, hablemos primero de lo primero, de los vectores, en ese caso, por ejemplo, ellos tienen que ser responsables de la, digamos, de la limpieza, ustedes han multado varias veces a este operador, creo que le queda una multa y podría perder el contrato si hay una nueva, ¿eso cómo va? Sí, responsabilidad del concesionario que maneja el relleno sanitario de Doña Juana, tener el control de las moscas, que es lo que llaman técnicamente vectores, y tener el control de los olores, para que ellos logren esto, tienen que hacer una excelente cobertura de los residuos, pero la excelente cobertura es con arcilla, el plástico adecuado, con la técnica adecuada, y eso es lo que les estamos exigiendo, al hacer esto, pues, controlamos los olores y las moscas, y la comunidad no se va a sentir afectada, ahora, viene un tema de, nosotros, ¿qué hemos hecho desde la UAS? Entonces, Manuelito tiene toda la razón, desde el que llegamos aquí, es una serie de actuaciones administrativas, entonces, revisamos si cumplen, la interventoría nos cuenta, entramos y los sancionamos, los multamos, entonces, lo que nosotros les pedimos es, hagan bien su trabajo, evítense un incumplimiento y una caducidad, lo que aquí el distrito lo que no quiere es sancionar y sancionar y no solucionar el problema, lo que nos interesa es solucionar el problema. ¿En dónde está parado el operador hoy? Es decir, ¿le falta una sanción para que le puedan quitar el contrato, si es el caso, o todavía tiene más gabelas? ¿Cómo está la situación del operador? Claro, ellos, nosotros venimos con la interventoría iniciando actuaciones administrativas, si esto persiste, sí podemos llegar a un tema de incumplimiento y de caducidad, sí persiste, si ellos se ponen al día y esto continúa bien, pues se mejora la prestación del servicio al interior del relleno, pues podemos continuar con ellos. Hablemos entonces ahora de las tarifas, porque es que cuando ustedes anunciaron que iba a entrar el nuevo esquema de aseo en Bogotá, ¿cierto? El nuevo esquema, ustedes dijeron, va a bajar la tarifa de la basura, y el alcalde la semana pasada dijo, no, va a subir, entonces uno queda como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Bueno, es importantísimo y me alegra muchísimo estar aquí para poderles explicar a los bogotanos qué es lo que está pasando con este tema y es, son dos cosas, Manuelito, y para todos, miren, en la licitación de aseo logramos para los bogotanos, para todos nosotros, una reducción tarifaria en promedio del 10.5%, ¿sí? En el componente de recolección, barrido y limpieza, este es un componente de la tarifa. Viene un componente adicional en nuestra tarifa que lo pagamos los bogotanos y es disposición final y tratamiento de elixiviados. Este componente pequeño, disposición final y tratamiento de elixiviados, es lo que pedimos, se le pidió al gobierno nacional que aumentara su valor porque el costo en que hoy incurre el concesionario es más o menos entre 6 y 10 dólares para este componente de disposición final y elixiviados. Pero a nivel mundial, en cualquier país, vale 40 dólares. Bogotá tiene una tarifa en esto de 6 a 10 dólares, o sea, es totalmente de costos ineficientes para el tema, entonces, CGRP pide esta modificación. ¿Esto qué le pasaría al usuario? Va a aumentar, si esto aumenta, aumenta nuestra tarifa, pero no el global de la tarifa, solo estos dos componentes. Claro, pero si aumenta un pedacito, aumenta en últimas horas. Exacto, pero allá vamos porque nosotros con el alcalde Enrique Peñalosa estuvimos revisando muy bien el tema y dijimos, miren, este contrato de CGR que fue en el año 2010, que fue la licitación y en el 2011 empezó a operar, tiene un tema que para nosotros es en cierta forma ilógico y es de la remuneración de CGR, que es este paquete, dijo la licitación, el 10% de su remuneración désela al distrito. Entonces, nosotros decimos, nosotros para qué queremos el 10% de esa remuneración, si lo que queremos es que tengan un buen servicio y que el usuario se beneficie. Entonces, hace no menos de un mes, un poquito más, ese 10% con el alcalde, decisión de nuestra administración, se lo pasamos a reducción tarifaria al usuario. Nosotros no queremos esa plata, queremos que ese 10%, en vez de que le den esa plata al distrito, se vea reflejado en una reducción tarifaria al usuario. Entonces, vamos a tener dos extremos. Uno, lo logrado por recolección barrido y limpieza en la licitación y otro, este 10%. Como nos va a aumentar aquí el costo de disposición final y tratamiento de elixiviados, con estos dos descuentos sumados, el impacto va a ser menor, porque de hecho necesitamos, y es una realidad, necesitamos aumentar la tarifa de estos dos componentes. Pero queremos alivianar el impacto hacia el usuario. Entonces, pasamos este 10% a sumarlo con este otro 10%, entonces el aumento va a ser, no va a ser significativo, como si no tuviéramos estas dos condiciones. Es que yo vi que el 20%, no. El aumento, no. Es que como aquí hay que verlo, no como el aumento general del 20%, sino en estos dos ítems, que son muy bajitos. Están aquí estos dos ítems y necesitamos pasarlos aquí, pues claro que va a ser el valor, el costo va a ser alto. Pero esto yo lo bajo así al usuario con estos dos componentes, que al final se suman y vamos a tener una reducción en la tarifa al usuario. Impactados, estrato 1, 2 y 3. Si el estrato 1 pagaba 2.500 pesos, pues ya no va a pagar 2.500, o mil y pico de pesos ya no los va a pagar. Y este aumentico de acá, con estos dos descuentos, ya no va a ser así, sino va a ser mínimo. Eso es lo que los bogotanos van a ver en su factura. Claro, pero sumados unos con otros, sí hay un aumento. Chiquitico, pero sí hay un aumento. Tenemos que ser sinceros con los bogotanos y hablarles con la verdad. Sí va a haber un aumento en estos dos componentes. Y lo balanceamos con estos dos descuentos a favor del usuario. Pero la tarifa global sube, un poquito pero sube. Sí, un poquito pero sube. Pero ahí es donde digo yo que estuvo mal hecho el contrato desde el principio del manejo del relleno, por parte de la administración de Samuel Moreno. Claro, Manuelito, aquí en este tema se debe haber analizado muy bien, porque si la tarifa no servía, si la tarifa era muy bajita y necesitaban un costo mayor, pues esto es que tenemos un contrato desde hace ocho años. ¿Por qué no lo hicieron en el año uno o en la licitación de balancear el esquema para disposición final? Y pues no lo hicieron, entonces lo estamos haciendo nosotros. Y el operador por haga ayudo, porque el operador sabía. Sí, seguramente. No, digo yo. Directora, aquí de hecho en Despierta Bogotá, cuando hubo el cambio del esquema de basuras, pues le contábamos a la gente, mire, recicle, separe sus basuras desde la casa, porque eso le va a traer algunos beneficios. Les hablamos de una reducción incluso de la tarifa del 12%. Cuando nosotros estábamos contando eso, cuando el distrito nos estaba diciendo eso, no habían hecho todos estos cálculos de la planta del exibiado, de que había que subirle por acá y subirle por acá. Digamos, mi punto es, ¿será que en todo caso también nos aceleramos? Digo, el distrito y luego los medios, en decirle a la gente se le va a bajar la tarifa, cuando mire que un mes, dos, tres, realmente cuatro meses, que lleva el esquema de aseo después, les tenemos que decir, no, sí les sube. Al revés, sí les sube un poquito, pero sí les sube. No, en esto yo quiero hacer claridad, y si ustedes se acuerdan el año pasado, cuando el tema de Doña Juana estuvo un poco delicado y nos fuimos con el alcalde al relleno sanitario, hemos hecho varias visitas, pero en esa oportunidad nos fuimos los dos con el alcalde y allá estuvimos con los medios, y eso va a ser casi un año, allá avisamos, perdón, allá avisamos de este tema. Y allá dijimos, hay que modificar las tarifas, y esto genera un aumento en la tarifa del usuario, y lo dijimos antes de que sacáramos la licitación de aseo. Sí, ¿me entiendes? Entonces, y ya viendo nosotros este aumento, lo que hicimos fue reaccionar por este lado del 10% adicional, que es lo que hoy van a tener los usuarios. Claro, sí, lo que pasa es que me queda faltando esa fichita en el mapa de por qué le estábamos diciendo entonces a la gente que al separar las basuras iba a tener una reducción del 12%. Pues seguramente sí la tiene, pero hoy usted me cuenta que como igual hay que subirle por otro lado, en últimas reducción no hubo. No, reducción sí va a haber, reducción sí va a haber, no tan alta la reducción como a nosotros nos gustaría, porque va a ser muy alto el incremento en el tema de disposición final y lixiviados para aparejarlo al valor que a nivel mundial se cobra de disposición final. Pero, digamos, en últimas aquí el tema es que el usuario, los usuarios debemos reciclar, debemos separar. ¿Por qué? Porque entre menos residuos lleguen al relleno sanitario, pues menos vamos a tener que utilizar en cobertura, en tratamiento de lixiviados. Entonces, esto también aliviana la carga hacia el relleno y hacia la tarifa. Bueno, hablemos de eso. A mí me parece interesante, Manolito, o teníamos una pregunta adicional. No, no, no. ¿Cómo va el esquema? Porque la gente muchas veces está colocando votos, mire que aquí no están recogiendo, mire que allá no recogen. ¿Cómo va el esquema en este momento? Bueno, nosotros, digamos, yo y lo he salido a decir, para nosotros la recolección en Bogotá va bien, ¿qué hemos tenido en estas dos últimas semanas? El tema de las lluvias y el tema de las vías al interior del relleno. Los prestadores han hecho su labor, han cumplido su reglamento técnico, hay algunas cosas que están en ajustes, pero para eso tenemos una interventoría. La interventoría nos verifica qué tanto es el cumplimiento de los concesionarios y pues entramos nosotros igual. Si no cumplen, y eso es una directriz de nuestro alcalde, el que no cumple, el que no trabaja, el que no hace bien su operación, pues va a ser multado y sancionado. O sea, el distrito ha dado todas las facilidades, pero si no cumplen, entraremos a... ¿Por qué hay tanto problema con promoambiental? ¿Qué? Promoambiental. Exactamente, que quedan en el occidente. A propósito, no han ido a recoger mis escombros, llevo cuatro días llamando. Bueno, tienes que llamar, entonces allá... No, yo llamé. Yo llamé y dije, bueno, señor, y me dieron toda la radicación. Pero yo veo que es casi siempre en promoambiental en el occidente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No es promoambiental, lo que está pasando ahí es de Chapinero. Algo, 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 Algo. Algo, 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 Algo. Algo, 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 Algo. Bueno, ellos, y nos hemos sentado, varias veces hemos tenido reuniones con ellos constantemente sobre el tema y con la interventoría. Ellos dicen que tienen un ajuste en un 90%. Consideramos que algo que los impacta a ellos es que además de ser un tema de visibilidad, es que en toda el LAC1, ustedes pueden ver Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, pues trabaja gente que no vive en esas localidades, es gente que visita estas localidades, tienen una mayor afluencia de gente, entonces la percepción de la gente va a ser mayor que lo que puede pasar en Engativá, o en Fontibón, o en Suba. Les hemos solicitado a ellos que activen todos sus planes de contingencia en esta época de lluvias, que tienen que ajustarse lo antes posible, o sea, ya les hemos solicitado que se ajusten. Ellos están mejorando. Nosotros ya hicimos el análisis de PQRs que se radican, la personera hizo un análisis sobre las peticiones que se han radicado en la personería, que son 190 peticiones de los usuarios, pero tenemos 9 millones de habitantes en Bogotá, entonces digamos el porcentaje es menor, pero sí es significativo cuando uno ve el global, y lo que le hemos pedido a Promoambiental, y no solo a Promoambiental, a todos los concesionarios, Área Limpia, Bogotá Limpia, Lime, es que se ajusten y activen esos protocolos que tenemos para temas como en este, cuando está lloviendo, y cuando tenemos temas como en el relleno sanitario, que los activen. Ellos tienen un contrato de mixtos, que fue hace unos meses que se les dio, pues tienen que reforzar más el tema de mixtos. En comparación, dice la personería, por ejemplo, que Promoambiental tiene 900 y pico trabajadores para su operación en un área muy amplia, y un operador que tiene menos localidades para atender tiene 1.700 trabajadores. Mi pregunta es, ¿en la licitación eso tenía unas condiciones? ¿Les han pedido un número específico, por ejemplo, de colaboradores a cada empresa? Si usted atiende cinco localidades, entonces tiene que tener 2.000 personas ayudándole, o eso cómo quedó, o digamos tienen libertad las empresas de tener ese número de personas. Claro, este es un tema supremamente técnico, y es un tema de operación, y lo que nosotros dijimos en la licitación es, mire, usted como prestador, ¿qué va a ser? Proponente que va a ser un posible prestador, conociendo el mercado, conociendo la ciudad, dígale al distrito cómo va a prestar el servicio. O sea, no el distrito, porque entonces ahorita estaríamos en la otra posición. Entonces, el distrito le dijo que eran 100 camiones, y usted necesita 500. Entonces, entramos nosotros a decir, ah, es que yo lo hice mal. Entonces, lo que nosotros le dijimos al prestador, a los proponentes es, ustedes que van a entrar a Bogotá, dígame cómo va a prestar el servicio. Si usted necesita cinco camiones, y eso es, pues présteme el servicio con cinco camiones. Si necesita mil, pues préstelo con mil. Depende de usted. Pero usted diga, depende de usted. Sí, usted mire, pero también hay que acordarnos que tenemos seis meses de transición y ajustes. Uno no puede medir en los primeros dos meses o tres meses si esto fue un éxito o no, porque hasta cuando no tengan todos los camiones, vehículos, cero kilómetros. Nuevos. Nuevos. Hasta que no tengan los contenedores, los lifters, que son los camiones para carga lateral y trasero, hasta que no tengamos todas las canecas contratadas y todo lo que dijimos en la licitación, nosotros no podemos medir el éxito de esto, porque cuando hay un periodo de transición y ajustes es precisamente para eso. Yo le doy estos meses, usted consiga todo lo que necesita, y en el mes seis, que estamos ya en agosto 12, que deben tener los vehículos, les quedan dos meses, que deben tener todos los vehículos y todo lo que les exigimos, ahí ya podremos medir esto. Por ahora estamos en eso. Están en los ajustes. Tienen ese tiempo. Exactamente, tienen ese tiempo. Doctora Beatriz Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos en Despierta Bogotá, y seguro volvemos a hablar de aquí a eso. Este tema la apasiona a ella. No, buenísimo, pero te espero en la UAS, además el tema de reciclaje, de organizaciones. Y el café, lo sirven con una cana. Es que es con una cafetera, yo no sé si es china o si es china. Una cafetera china. Ah, bueno, pues allá voy a estar tomándome ese cafecito y el reciclaje. Muchas gracias, doctora. Gracias. Vámonos a una pausa en Despierta Bogotá y venimos.